Hey, 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 yeah, no, 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 your love kept my heart on fire, it burned with desire. Buenos días, señorita Ylenia Iris, esta mañana estuviste aquí, con tus grandes ojos me miraste a mí, tu boquita linda, picante nariz. Parecías mirarme, parecías reconocerme, pero no es posible, no podías aún verme. Parecías mirarme, solo con dos meses, no me puedes ver, ni reconocerme, por primera vez. Yo estaba nervioso, de tenerte en casa, algo tan pequeño, y casi me abraza, esta es mi bisnieta. Me decías yo feliz, y me conreíste, cuando toqué, tu nariz. Solo con dos meses, no me puedes ver, ni reconocerme, por primera vez. Ahora eres un sueño, hecho realidad, Ylenia Iris, me traes vida y libertad. ¡Gracias! ¡Gracias!